Muy buenas tardes, mi nombre es Wallace y bueno los invito a todos para que participen en la última eliminatoria del Festival Suba Rock y Metal Eliminatoria que se llevará a cabo en el Salón Comunal de Aures 1 Recuerden que este evento comienza desde las 3 de la tarde e iremos hasta las 9 de la noche Las bandas que se van a presentar ese día en su orden serán Marawi, Circus Goal, Moiras, Flamina School, Drop Six y la banda Beat Squish Recuerden que la entrada también es para menores de edad, tendremos venta de merchandising, camisetas, afiches, discos de las bandas que van a participar También tendremos comida, bebidas para que las personas puedan estar más a gusto dentro del recinto Recuerden 21 de septiembre, Salón Comunal de Aures 1 Los esperamos